¿Lo conozco cuando me encontré dos puestos? Se dejó de grabar y me aburrió, no sé qué pasó Tuve que reiniciar el celular, se borraron los mundos y toda esa historia Así que voy a hacer una serie con mi amigo Y bueno, a ver ¿Dónde está? Bueno, primero voy a sacar madera, dale, güey Voy a hacer un corte cuando tenga la madera Bueno, ya terminé de sacar madera Bueno, ya va A ver Pucha, los labios que me duelen Bueno, vamos a empezar sacando madera Porque, a ver Voy a tener que hacer un corte Porque me duelen los labios Bueno gente Bueno gente, ya empecé Ya terminé los labios Así que, a ver, a ver Voy a sacar madera Y ya ¡Ey hijo de puta! ¡Por Dios! ¿Qué carajo? ¿Tenés mesa de crafteo? Sí No, no, tiene mesa de crafteo A ver Bueno, retrasado yo Voy a sacar más madera A ver, a ver, a ver Por piedra A ver ¿Dónde está la mesa de crafting? No, a ver Ahí, eh Ahí está Nos hemos creado ya, papu Hola, ¿qué haces? Vamos a sacar más piedra gente Porque necesito piedra Necesito piedra Con piedra Yo digo que soy El más feliz del mundo A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ay, por Dios ¿Cómo me apareció? Escuché zombies ¿Cómo me apareció mi amigo? A ver, a ver Vamos a sacar más Más, 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 más A ver Bueno, gente Voy a hacer un pequeño corte Cuando tenga Bueno, gente Yo terminé Por fin Mi amigo no aparece Uh, carbón Por fin Mi amigo no aparece Acá Por Dios A ver A ver, a ver En este episodio Creo que las cosas Van a ser Como todo más avanzado La casa va a ser Mucho más grande Porque yo antes Grabé un video Solo allá En Minecraft Y la casa es una Reverenda caca, ¿no? Pero yo creo que ya Como somos dos Vamos a poder ganar, ¿o no? Eh ¿Qué pasa? Ah Bueno, ya Ya terminé Sacar Salta, salta Pero quería poner Salta, salta Hijo de eso Chicos Nunca tengan Un amigo Eh Me encerraron Bueno, chicos Nunca tengan Mátenme Mátenme Ahí está ¿Qué? Eh, no Tengo que salir Tengo que salir Tengo que salir No, en serio Va a ser lo que vos querás A ver Hola, ¿qué haces? ¡Ah! ¡Eso! ¡No! Ahí está Vamos Ahí está Salta, salta Salta, salta A ver, listo Ya Ahí está Ahí salta No El peor equipo Del Del Serio Gente Voy a pausar el video Bueno, gente Estábamos buscando Estábamos en busca De un lugar Plano Para hacer una casa Y acá hemos encontrado Un lugar plano Y bueno La vamos a hacer acá Porque es un El lugar más plano Porque ahí es todo Arboleada Total Y bueno Ahí veo una oveja Y ya la vamos a ir a matar Y eso A ver Si Si quitaríamos Estas plantas Sería plano Eh A ver Yo mientras Buscando más cosas Mmm No, no, tío Vámonos a la otra isla Sí, sí No, acá, acá Bueno Acá Ahí veo un pollo Eh Poné la mesa De crafteo No No El otro Bueno Eh Bueno, poné la mesa A ver 64 Mensaje O querés que la hagamos En el agua Que está mejor Sí, sí, sí En el agua No, porque en el agua Queda como una serie Es muy rara Mmm No es tan profundo acá En el agua No es profundo Así que Acá es profundo Mira Pero acá no, mira Mira ¿Querés que la hagamos acá? Ajá Yo la haría Con piedra El camino A ver Eh Yo voy buscando piedra ¿Vale? Sí ¿Vas? Bueno, gente Eh Ya estamos Como Haciendo la casa Nos ha costado Mucho Yo estaba Lo he hecho Yo a las vallas Estas La gente no está bien Y bueno El camino Vamos a tratar De terminarla Porque parece Que se va a hacer De noche No sé por qué A ver Tengo pensado En hacer como Una ¿Cómo se llama? Un fuerte O algo así No me acuerdo No me acuerdo Como se llamaba Pero ahí dejo Una puerta Para Ah No Algo subterráneo Creo que se llama Un túnel subterráneo Quiero hacer Poner una escalera Acá Y que sea El túnel Eh Tío Necesito más madera A ver A ver Ahí está Bueno Eh 47 A ver Vamos a A ver A ver A ver A ver A ver Qué difícil hacer esto Con los hongos ¿Puedes hacer sopa? Sí Bueno Ya veo hongos Ya estamos Acá está esto Parece que me he equivocado En algo No sé en qué Pero A ver Esto No sé Pero en algo Me he equivocado Ahí No venís Claro Lista Ahora sí Muy bien Eh Voy a necesitar Arena Para poder crear Las ventanas Y Bueno A ver Vamos a ir trayendo Los cofres Y todo eso Otro horno Eh A ver Vamos Vamos Oveja Oveja Ay Lana Tengo ya Tengo ya Tres de lana Uh Tengo que comer Me puedo comer De lo que está En el horno A ver Ya sigo quedando La casa A ver Vamos a hacer La forma De las ventanas Que creo que va a ser Algo Así Y algo Así Ok gente Así van a hacer La forma De las ventanas Acá Una Tres Cuatro Cinco Una Dos Tres Cuatro Ahí está Ahí está Bueno Hemos hecho lo mismo Y creo que acá Eh Y bueno Voy tapando esto La verdad Que la madera No Es Es como Las cosas Que más Está en el juego Porque Creo que lo que más Eh La 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 tierra Pero No sirve Eso Lo que más hay No sirve Y lo que menos Sí Pero bueno Bueno gente Hemos terminado La casa A ver Ya Bueno gente Espero que les haya gustado La casa Si es así Dejen un buen like Y Para el próximo video Lo que vamos a hacer Va a ser Eh Una granja Y De seguro Un segundo piso O un túnel subterráneo Así que Bueno Ponen un buen like Compartan Joder Y bueno Nos vemos Bye